Pues nos encontramos Pues nos encontramos con el protagonista de esta semana, porque si la Semana Santa de Utrera va a llevar otro nombre propio, este año es el de Jesús Mena García, que es el pregonero, va a ser encargado de abrirnos las puertas a los días más esperados. Jesús, estás con tus pastas ya, que guardan el pregón. Parece que va a derido a mí ya. Qué responsabilidad, Ana, cuando dices que las puertas de la Semana Santa, la Semana Santa de Utrera, el poder tener la oportunidad de ofrecer a todos los utreranos ese primer acercamiento a la Semana Santa, y más siendo de tu pueblo y sabiendo la importancia que tiene para nosotros, para mí es un orgullo tremendo. Es una gran responsabilidad también, claro. Pero bueno, tú cada vez que lo dices, cada vez que lo dices a alguien, y por la calle me dicen, oye Jesús, vuelve otra vez las mariposas del estómago a revolotear, pero bueno, bien. Son mariposas bonitas. Sí, sí, evidentemente. Porque como pregonero, no sé si antes del año pasado en la Trinidad tuviste la oportunidad de hacerlo, pero ¿te esperabas tan pronto ser el pregonero de la Semana Santa de Utrera? Para nada, Ana. Lo del año pasado fue algo, todavía no hace ni un año, Ana, que a mí me sorprendió, yo cogí con muchas ganas, porque la Trinidad es una hermandad que en mi familia ha tenido mucho peso, tanto a nivel paterno como materno, y yo recordaba pues de pequeño y allí, con mi abuela, el Cristo de los afligidos, una bastión en mi casa, también a nivel paterno, mi abuelo, pues fue uno de los grandes promotores de que después de la Guerra Civil, pues la hermandad volviera a florecer. Entonces yo me veía allí una tesitura, pues importante pero ilusionante. Salió, bueno, yo creo que no salió mal, tanto que Luis me dice, bueno, pues el año que viene te presento para el pregonero de Utrera. Digo, bueno, Luis, habrá gente buena, hay gente más experiencia que yo, yo te presento. Y me acababa de llegar de Egipto en esa época cuando salieron las… y claro, yo no esperaba jamás esa llamada, ¿no? Yo cuando vi el móvil y pedí un WhatsApp de Luis, mira el móvil. Y yo cuando vi el móvil le ponía, eres pregonero de Utrera. Y yo ya, fue una cosa, mi pareja vino y me dice, ¿por qué? ¿Ha pasado algún problema? Ninguno. Dice, es tan blanco, ¿qué te pasa? Digo, que soy el pregonero. Y me dice, ¿cómo? Me dice, pues no sé si darte una buena, pésame, porque ahora estás blanco, Ana, totalmente blanco. Normal, me imagino los nervios, la responsabilidad en ese momento y sobre todo también esa disposición a decir que sí. Sí, porque siendo joven, igual no estaban tus proyectos más inmediatos. No, la verdad que no. Te voy a ser sincero, Ana. No era el proyecto que yo tenía, ¿no? No era una cosa… yo creo que esto no se proyecta. Hay gente que… hay mucha gente que dice, oye, pues yo llevo mucho tiempo queriendo dar pregón. Yo recuerdo, lo dije al principio de todo, que de pequeño yo fui a un pregón, tendría 7 u 8 años. Y cuando salí le dije a mi padre, recuerdo perfectamente en confitería en la que estábamos incluso. Y digo, yo algún día me he dado un pregón, papá. Me dice, pues tú algún día, seguro que sí. Han pasado pues 26 años aproximadamente y aquí me encuentro con… Con las pastas. Con las pastas. Y la responsabilidad y el gusto y el ilusión, pues después de pregón a la Semana Santa en mi pueblo. Evidentemente para ser pregonero tiene que ser cofrade. Hombre. Y eso yo ya sé que lo eres. Un poco. Un poco. Yo ya… Si fuesen más entonces ya reventaba. Bueno, la verdad que yo no era proyecto, no era niño ni niña todavía. Y a don Juan Moreno, que es algo que en el pregón ya adelanto, un pequeño spoiler, pero que comento, yo no era niño ni niña, no era todavía, estaba en proyecto y ya era hermano del cautivo. Entonces, pues mi padre y don Juan Moreno me hicieron hermano y yo llevo más tiempo de hermano del cautivo que con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, pues yo me he criado entre… también es algo que comento, ¿no? Me he criado entre hermandades, entre imágenes, entre esculturas, entre nazarenos, porque todas mis familias son muy nazarenos, ¿no? Muy cofrades y yo recuerdo solamente, pues, el vivir eso todo el año, no una semana. Es algo que… yo veía el vídeo de la Semana Santa de Sevilla, ese tan famoso, ¿no? Que es un año y otro y otro día y otro día y ha sido siempre algo que me ha acompañado. Yo he crecido entre Santiago, entre Santa María, entre Consolación, entre los Salesianos, evidentemente en San Francisco. Y es que yo he echado los dientes ahí. Entonces, al final, pues, es algo que a uno le llega, ¿no? Y que en esa oportunidad, pues… Ya que has hecho un poquito de spoiler, yo voy a hacer otro. Venga. Que sé que me va a gustar tu pregón. Ah, bueno, pues no sé, espero, Ana, espero. Sé que me va a gustar porque sé que lo haces de corazón con todos tus sentimientos escritos. Y es importante, sobre todo cuando, desde antes de nacer, ya venía un cofrade. Niño o niña, pero ya nacía un cofrade. Yo no sé la intención que tenían mis padres. Pero, evidentemente, pues, yo creo que cuando uno nace en ese círculo, ¿no? Y es gente devota y yo creo que eso, al final, además es algo de lo que uno se siente orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de ser cofrade, de ser cristiano y del legado que tenemos. Yo creo que Utrera tiene un gran legado, no solamente Utrera, Utrera como punto de partida, pero Andalucía, España y todos los cristianos, pues, como historiadores del arte también, ese patrimonio que tenemos material e inmaterial, yo creo que debe ser motivo de orgullo. Entonces, pues, el poder hablar sobre ese orgullo, habrá el que le guste y el que no le guste, como todo en la vida. Pero yo creo que he intentado hacerlo de la forma más cariñosa posible y, evidentemente, como tú has dicho, Ana, con el corazón ahí puesto. Yo creo que es un pregón muy personal. Habrá el que, como te digo, habrá el que le guste más, el que le guste menos, ahora gustan los colores, pero que tiene una parte de mí y yo recojo parte de mi vida en ese pregón, en esas páginas. Entonces, pues, espero que llegue o que alguien llegue a conectar de una forma u otra con lo que estoy exponiendo. Porque yo creo que la Semana Santa es algo de todo hemos vivido, de una forma u otra hemos vivido muchas experiencias y yo recojo alguna de esas experiencias en ese pregón. ¿Qué cuaresma más especial estarás viviendo este año? La verdad que es muy especial, con muchos líos, muchísimos líos, Ana, porque evidentemente… Porque la vida sigue, tú tienes que seguir trabajando, seguir haciendo tus cosas y miles de compromisos bonitos. Bonitos, muy bonitos. La verdad que es una suerte el poder recibir las pastas, por ejemplo, como la recibí delante del cautivo. Yo lo considero, evidentemente, un padre. El poder compartir con todas las hermandades, las tertulias, con el presentador, como en el caso de Plácido, que para mí también, pues, es amigo, además de presentador. Y el poder compartir esto con mi familia, para mí es muy especial. Muchos líos, como te digo, muchos… no líos, no vamos a decir líos, sino aventuras. Muchas aventuras y uno intenta estar, pues, en todas las que puede. Es muy difícil. Pero, claro, yo es que a todas las hermandades las llevo aquí. Es que yo no te puedo decir, yo quiero a una más que a otra. Hombre, alguna es la que me cría, como he dicho. Pero a todas les tengo un cariño y un momento, o más de uno, que hace que conecte con todas ellas. Yo sabía desde hace mucho tiempo, y nunca me he hecho eco en mi trabajo, quién te iba a presentar. Yo sabía que era Plácido. ¿Y por qué elegirlo a él? Yo lo digo en el pregón, obviamente, no puedo tampoco extenderme mucho, ¿no? Pero Plácido, en un momento de… llegó un momento de mi vida en el que lo necesitaba, tanto a nivel humano como a nivel de sacerdote, a nivel espiritual, y Plácido estuvo conmigo. Y no tenía la necesidad de estar ahí, ¿no? Y estuvo. Entonces, para mí, Plácido era una persona que fue un remo. Y yo quería darle el sitio que merecía como amigo, como sacerdote, como persona y como joven. Porque yo creo que hay que destacar, en este caso, mi intención era que los jóvenes, o por ahí va el pregón también, ¿no? Tenemos un lugar en la Semana Santa. No solamente en la Semana Santa, que somos cristianos, que somos cofrades, y que hay que reivindicar eso, porque somos el futuro de lo que va a venir. Por tanto, tenemos la llave en la mano y tenemos que demostrar que somos dignos herederos de lo que tenemos. Entonces, creo que Plácido va a aportar esa parte más espiritual, quizás. Y yo, pues, la parte, no vamos a decir folclórica, pero bueno, también una parte folclórica sí que tendré. Sí, porque es un pregón. Es un pregón, no puedo hacer algo. Y ya te digo, Ana, Plácido, pues, ha sido y es un amigo y un pilar que es muy importante y le debía eso. Yo creo que de las primeras veces que tuve la oportunidad de darte la enhorabuena, bueno, la primera vez, no te da más veces la enhorabuena, la primera vez, evidentemente, estuvimos hablando de eso. Digo, me gusta que sea un joven el que, en este caso tú, ¿no? Quien deje el pregón porque criticamos mucho la falta de compromiso de los jóvenes. Digo, y lo que necesitamos es esa visión de los jóvenes, que es el futuro. Entonces, en eso yo creo que va a ser algo muy especial. ¿Se pueden adelantar las marchas elegidas? Eso es un spoiler, Ana. No puede ser. Podríamos esperar. A las 12 y media, el día 17, o sea, este domingo. Podrán verlo, pero, hombre, hay gente que de vez en cuando se me ha escapado. Yo es que yo veo el final de la película y empiezo por el final y después te explico el principio. Por tanto, hay gente que la conoce, pero no. No, todavía no, lo siento, Ana. Hoy me voy a morder la lengua. Como un programa de la tele, pasa palabra. Pasa palabra, pasa palabra, cambiamos de registro. Cambiamos de pregunta. Pues quedamos poquitas horas, prácticamente, cuando sale este programa. Jueves por la noche, vos fíjate lo que queda, ya está el domingo. En una ocasión te preguntaron dónde va a dormir el pregón. ¿Ya lo tienes decidido, aunque no me digas dónde? Lo tengo decidido. El problema es ese. Tantas casas, tantas devociones, que es difícil elegir una. Yo tengo una predilecta, pero a lo mejor hay sorpresa. Él, cuando se lo sabrá, ¿no? Exacto. Y lo dejo, pasa palabra, cambiamos de registro. Vale, perfecto. Ya tengo una pregunta para después del pregón. Para después del pregón, perfecto. Para después del pregón, tenemos esa. ¿Dónde has dormido el pregón? Lo diremos. ¿Y dónde ha dormido el pregón, Erda? También. Todo me lo va a contar. Que no va a dormir, evidentemente. No va a dormir. ¿Y tienes pensado lo que vas a hacer el domingo cuando te levantes o todavía no? Pues el domingo, cuando me levantes, tomaré un café o dos. Yo tila y eso no va conmigo. Un café o dos y para que se me quite la ojera, no sé, maquillaré o algo para que parezca que he dormido. Eso. Y daré vueltas por la casa, daré vueltas hasta el momento en el que haya que salir para Enrique de la Cuadra. Y será un momento, yo no sé, es que decirte que voy a hacer ese momento tan difícil de poder explicar o decidir, porque yo creo que la mente ya, en ese momento ya no estás en la tierra de a pie, sino que estás pensando en el momento de subirte a esa tabla y empezar a recitar ese pedacito de ti al pueblo de Utrera. Pues yo estoy deseando de escucharlo, estoy deseando que llegue el domingo. Igual tú quieres retrasar un poquito más el calendario. No, no, hay que llegar ya, pues venga, vamos, al toro. Sí, sí, ya cuanto antes se pasa. Y luego, desde principio a fin, lo único que te deseo es que lo disfrutes, que te sientas cómodo. Y que disfrutes este momento muy importante en tu vida. Vamos a intentarlo. Y sobre todo, pues desde aquí ahora que tengo la posibilidad, daré las gracias a todos los hermanos mayores, ya lo he hecho, e intentar hacerlo siempre, de tener esta oportunidad al Consejo de Hermandades y que espero que el pueblo de Utrera esté de acuerdo y disfrute de estas vivencias y de lo que es este pregón. Pues ya, a prepararte para vivir también una Semana Santa que será muy especial. Sin duda. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.